El próximo 12 de abril en una de nuestras salidas grupales acompañadas te invitamos a conocer Egipto, Playas y Dubái. Una propuesta exclusiva para aquellos pasajeros que están buscando un viaje diferente a estos dos maravillosos destinos. Volamos con Emirates desde Buenos Aires, destacando la gran calidad de su servicio y la modernidad de sus aviones, durmiendo una noche en Dubái a la ida para hacer una conexión mucho más tranquila. Además, estamos llegando a El Cairo, esta gran capital, con todo su capital histórico, arquitectónico, el bullicio de su gente y todas las maravillas que tiene para descubrirla. Desde allí volaremos a Aswan y vamos a trasladarnos hacia la ciudad de Abu Simbel, donde tendremos la oportunidad de conocer quizá el más importante templo con miles de años de historia que realmente nos va a encantar. No solamente en la visita diurna que haremos, sino también con el impactante espectáculo de luz y sonido que veremos durante la noche. Allí dormimos y al día siguiente nos trasladamos hacia Aswan, donde embarcaremos en un crucero de tres noches por el Nilo, con un guía que nos irá contando todas las maravillas del Imperio Egipcio. Con él tendremos la posibilidad de visitar todos los importantes templos que se encuentran en este trayecto. Finalizando el Luxor, nos espera un bus para trasladarnos hacia Urgada, donde tendremos cinco noches de alojamiento al lado del Mar Rojo. Luego, pasando nuevamente por la ciudad del Cairo, volaremos hacia Dubai, esta impactante y moderna ciudad que nos va a encantar con sus rascacielos, sus impresionantes autopistas y todo el lujo que tiene para que podamos conocer. Alojamiento en hoteles y crucero de lujo, especialmente seleccionados para que tengan un servicio único. Una serie de comidas incluidas en el Cairo, pensión completa a bordo del crucero y en el mar rojo, todo incluido. Además, como siempre, lo más importante, el acompañamiento de uno de los coordinadores de The Stephanie Travel para que les haga vivir una experiencia inolvidable. El próximo 12 de abril, Egipto, Playas y Dubai, otra de las grupales de The Stephanie Travel que encontrás en nuestra web de stephanistravel.com y que contratás exclusivamente en tu agencia de viajes de confianza.